Tiffany, la cuarta hija del patriota, se casará con su prometido Michael Bullos y dará el sí el próximo 12 de noviembre en una celebración que reunirá a más de 500 invitados en una gran fiesta supervisada por el propio patriota, su padre y su esposa. Y con referente a la otra noticia, decimos que Elon Musk revela cómo funciona su prodigioso cerebro. Amigos, esto dice Elon Musk, sé que he dicho o publicado cosas raras, pero así es cómo funciona mi cerebro prodigioso. Sin duda, Elon Musk se ha convertido en las últimas semanas en la persona más popular y querida gracias a su última adquisición de Twitter. Además, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla vendió una participación en su compañía de autos eléctricos de 4.4 mil millones, poco después de comprar una participación del 100% en una red social. Twitter, el millonario empresario y actual dueño de la plataforma mencionó por primera vez que tiene síndrome de Asperger y como era un programa de comedia, el hombre bromeó. Y dijo, sé que he dicho o publicado cosas raras, pero así es como funciona mi cerebro. En concreto, el síndrome de Asperger es un trastorno de neurodesarrollo que afecta específicamente a la comunicación y a la interacción social. La entrevista se realizó con el líder de TED, Chris Anderson, en la que Musk habló sobre una variedad de temas, incluida la compra de Twitter y vivir con autismo. Las señales sociales no son intuitivas, así que leo muy buenos libros. Otros pueden entender intuitivamente lo que significa algo, explicó el empresario. La gente no solo dice lo que piensa, puede significar muchas otras cosas. Me tomó un tiempo darme cuenta de eso, dijo Musk. Honestamente, no tuve una infancia feliz. Es bastante crudo, pero leo muchos libros. Gradualmente entendí más y más señales sociales de los libros que leía, enfatizó el empresario. Asimismo, su amor por los libros lo llevó a interesarse por la ciencia y la tecnología. Y finalmente, encontró refugio en las computadoras. Pasé toda la noche programando la computadora yo mismo. A la mayoría de las personas no les gusta escribir caracteres extraños en su computadora durante toda la noche. Además, descubrí que incluso estoy asesionado con la verdad. Esta es una de las razones por las que estudio física, porque es para comprender la verdad sobre el universo. Y luego, está la ciencia de la computación o la teoría de la información. Hay un argumento de que la teoría de la información funciona en un nivel más fundamental, incluso mental, concluyó diciendo. Amigos, en general, el magnate señala que la experiencia del síndrome de Asperger, a pesar de las dificultades, finalmente lo ayudó en el futuro. Esto fue lo que lo llevó por el camino de la ciencia y la tecnología. Y gracias a su mente enfocada, ha logrado desarrollar sus proyectos como Tesla y Space.